¡Vamos! 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 ¡Es éx responda! ¡Vamos! ¡Xooo! ¡Gracias! 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 Ingrid, viste como diosa del fuego, también conocida como Espa, en Grecia y su equivalente romana, seguida Pesta, es una diosa pacífica, encargada del fuego, que da amor y vida a los hogares, primogénita de los titanes Cronos y Rexis, tras la guerra contra los titanes fue acortecada por José Idón y por Apolo, pero ella juró sobre la cabeza de Zeus que permanecería siempre virgen. Totalmente artesanal, me invita como podemos dar un gran trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!